Ok, duelo de superarnos como lo habíamos comentado anteriormente. Little Mag contra Yoshi. Si, Forchat decidió confiar en Little Mag, ya que tuvo buenos resultados en este first match y John Wick se queda con Yoshi. También muy buena actuación por parte de él contra... Este... el segundo match de la FIFA World. Contra... Ah, si es contra Ruchan, lo siento. Ok, procedemos al subsidio con Mario. Una vez que pierda las tres vidas, comienza el match en el minuto 6.40. Final Destination, en este día han puesto muchas veces Final Destination. Parece que es el favorito de este grupo. Si, ha sido el Stage VIP de este grupo. Ok, vemos que John Wick tiene mucha prisa, ya lo logra dejar en el Stage con esos aéreos y Forchat le conecta a su multijat, 19 de daño. Ok. Vemos que ambos intentan conectarse a esos ataques cargados, pero ninguno lo consigue. Si. Muy buena presión por parte de... Ok. Bastante arriesgado por parte de John Wick tener tanto tiempo el escudo contra un Iron Man. Si, así es. Recordemos que casi todos los ataques cargados de John Mack tienen la propiedad de hacer demasiado daño al escudo, o incluso romperlos algunos. Si, es correcto. Y fue demasiado arriesgado para John Wick. También John Wick me imagino que lo sabe, pero ese tiene de los escudos, de los mejores escudos de todos los que yo. Si, de hecho. Con el personaje de Forchat. Ok, apareció el Kello. Pues vamos a ver si John Wick se lleva la primera stop de John Wick. Este señor lo tiene medido, lo tiene al detalle. Si, así es. Muy quirúrgico. Ha sido bastante rápido por Shara con ese Kello. Casi imposible de esquivar. Vemos que ha sido muy paciente. John Wick llegando con ese dash attack. 82% de daño. John Wick desesperadamente intenta Sheet Break. Vemos que Forchat hace una excelente combinación de Dauntil a Sidebeam. Ok, vemos que John Wick es muy paciente llegando con ese Dauntil. Ok, conectando ese backer, sacando de los escudos. Wow, metiendo ese miedo. Pero John Wick sabe... John Wick no mete los oficientes. O sea, sabe muy bien recuperarse con su personaje. Vemos que Forchat está siendo bastante paciente para esperar y no se recupera lamentablemente. Así es. Little Wick tiene una pésima recuperación. Si, bastante mala. Ok, vemos que Forchat está intentando conectar daño con ese multi-jap nuevamente. Dark Smash. Intenta castigarlo, pero John Wick lo condiciona con esos huevos y le conecta un Off Smash. Es que se puede dirigir. Así es. Le conecta un Dark Mask. Ok, 30 de daño. Ya esta situación parece muy en contra de John Wick. 50 de daño. Lo condiciona nuevamente con esos huevos y le conecta el Forward Smash. Ve, para meter miedo lo va a soltar. Bastante castigable. No, hizo nada al respecto. Lo leo, perdón. Ok. Ok, de una manera bastante rame. Consiguió lo que quería. Lo alejó bastante y no tiene mucho daño. Sí, así es. John Wick está siendo bastante respetuoso con Forchat. Ya le tiene mucho miedo. Ok. Vemos que el Keyyo está a punto de aparecer. El Keycho probablemente consiga el último stock de esta forma. Sí. El Keyyo está a punto de salir. Está en el juego. No va. Debió de haber ido a buscarlo. Pudo haber metido miedo. Sí, de hecho. Pudo haberle quitado el stock. Ok. Lo quiere mantener. Y le quita el stock con ese impacto que le dio a ese huevo. Ok. Vemos que un juego de más. Lo escuda. Y se lleva el último stock con ese Up Smash. Demasiado rápido y bastante rápido. Ha tenido bastantes problemas John Wick contra Forchat. Forchat. Probablemente haya un cambio. Aunque desconozco si John Wick usa otro personaje. Solo ha presentado a Yoshi en esta liga. Forchat aquí tiene la ventaja porque también es Ike. Sí, así es. Forchat recordemos que usó a Ike en el Robin. Así que él conoce bastante bien cómo consiste el juego de Ike. Entonces puede sacar bastante provecho de ello. Y bien, también recordemos que a diferencia de Little Mad. Ike tiene un recovery mejor, por así decirlo. Ajá. Un recovery más sólido. Solo que puede ser bastante frustrado por el counter. En este caso por el counter de Little Mad. Creo que se sabe lo que parece con Cycle. Que es una herramienta bastante útil para los Ike. Puede cambiar el estilo de juego. Así es, con el Air Dodge. Vamos que... Vamos que... Así es, vemos que Forchat está siendo bastante paciente. Como ya dijimos, sabe en qué consiste el juego de Ike. Que es llegar al ataque con esos nerds. Con casi todos los aéreos. Porque Ike en la tierra es... No es tan bueno que digamos. Así que depende de los aéreos. Si de Ike se trata. Sí, porque todo el stage en el stage... Lo más fuerte que tiene para mí Ike en la tierra es su FQ. Rápido. Y tiene muy buen alcance. Sí, así es. Muy buen alcance. Y aleja bastante el stage si se tiene demasiado daño. Ok, vemos que muchas veces es bastante paciente. Y le logra conectar ese Fsmash 92 de daño. John Wick está en problemas. El KO está a punto de aparecer. Sí, le faltan dos o tres golpes. Bien, lo aleja del edge. Se dio una buena idea que le hubiera hecho un Fsmash. Ok. Para salvarse... Ok, ok. Yo me fui demasiado desesperado para conectar ese loop. El KO desperdició completamente. Sí, así es. Forchat ha tenido mucha impaciencia. Y lo aleja con ese multijab hacia el cielo. Así que... Así que bien. Está haciendo John Wick muy cuidadoso con esos aéreos. Lo hace bastante bien. Creo que una opción debe ser que le debería empezar a usar a John Wick en vez de tratarlo con el cable del loop. Y se lo lleva con el Fsmash. Para evitar que el castigue con el Erochín le debería mejor usar un poco más lento. Un poco más lento, pero podría castigar la opción de regresarse con el auto. O el Fsmash diría yo también. Recuerden que Little Man también se recupera bastante con los altos y con Air Dodge. Perdón. Entonces sería una buena idea también usar el Fsmash. Sí, pero definitivamente el Erochín es bastante lento y... O por poco también conectarse con el Erochín. Simplemente John Wick no se puede conectar. Ok. Parece que John Wick está siendo bastante leíble para Forchara. Y está siendo bastante paciente para esperarlo con los ataques caros. Y vemos que John Wick casi consigue conectar ese Erochín. Ok, vale. Forchara está bastante confiado en los ataques cargados. Ya le ha conectado bastante. 59 de daño. El Kayo nuevamente a punto de aparecer. John Wick también siendo bastante cuidadoso. También recordemos que cualquier ataque cargado lo aleja del Stage. Un Dance más. Sí, así es. Pero el escudo. El escudo nuevamente. Scythe. Dash attack. Y se lleva a la Storm. Pero creo que no es un minuto de Erochín. También con tu Erochín. Tú, cabrón, sabes lo que es el que sale bastante rápido. Pero va a tener un poco más de aire neutral. Ya sé. Y también recordemos que Erochín tiene un pequeño superarmo. Que también se puede sacar ventaja de ello. Ok, John Wick se recupera estupendamente con ese Erochín. Si hubiera estado OP. Hubiera sido muy frustrado ese recorrido por Morshara. Por lo que lleva. Se lleva a esa stock con esos manchas. Sí es. Situación bastante complicada para John Wick. Debe beneficiar conectar. Conecta ese Dash. Esperó muy bien el rol. Y conectó ese Rondi. Sí. Y no conecta ninguno. Succiara. Paciencia por parte de ambos. Bastante expectativas a la situación que podía pasar. Sí, así es. Estamos siendo bastante pacientes y muy confiados a los ataques cargados. Cosa que no recomiendo por parte hacia John Wick. Usando AI. Sus ataques son, como ya dijimos, muy lentos pero muy fuertes. Ok, Forshara ha sido bastante pacientes. Sí, así es. John Wick ha tenido bastante miedo a CKJ de Forshara. Sí. No, de hecho, no iba a funcionar. No funciona. No funciona ante el KJ de Little Mac. Aquí vemos por qué Little Mac podría ser mí. Y no, no la U.T. Es que sí, así es, de hecho. Sería Mitter si fuera útil en el aire, ¿sabes? Little Mac. Tal vez, sí. Sí, así es porque... Pero tiene un muy buen terreno en la tierra, entonces. Así es. Es que no depende de su recovery. En el aire es bastante malo. No. 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 No.